Desde el 9 de septiembre hemos estado felices en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, anunciándoles una grandiosa promoción que tiene Almacenes Simán. Y se trata del sale en camas y muebles. Hoy nos acompaña en el set de la revista más alegre de toda Nicaragua, una representante de Almacenes Simán, para contarnos en detalles en qué consiste esta promoción y de qué manera ustedes a nivel nacional perfectamente pueden aprovecharla al máximo. ¡Bienvenida! Hola, muchísimas gracias. Pues les cuento que a partir del 9 hasta el 29 de septiembre tenemos distintas promociones en Almacenes Simán, entre las cuales tenemos unos combos muy llamativos, que son, por ejemplo, te puedes llevar tu recámara y tu cama Queen a 699 dólares, o sea, un súper precio, porque vas a cambiar completamente tu cama. Igual tenemos salas que te puedes llevar con televisores y también con precios muchísimo más bajos de lo que normalmente tenemos. Y adicional, siempre pensando en que tenemos que refrescar nuestra habitación, nuestro ambiente de casa. De 500 a 1000 dólares, si compras a precio regular, te puedes escoger cualquier tipo de estos colores de pintura y te damos tres galones de pintura, o sea, no es un galón, sino son tres galones que ya más o menos cada galón son como 22 metros cuadrados que uno pinta. Es decir, que por la compra de 500 dólares o más tengo derecho a escoger tres galones de pintura con cualquiera de estas tonalidades. Exactamente, y también llevamos una gama un poquito más amplia de colores tierra y colores bastante vibrantes, porque también al nicaragüense le encantan los colores vibrantes y es lo que hemos dado cuenta en todo este tiempo que estamos siempre pensando en el cliente. Sin embargo, también están pensando en aquellos clientes que son fieles a Almacenes Simán y su compra está valorizada en más de 1000 dólares. Exactamente, para ese cliente todavía tenemos una gama más amplia. Ahí el cliente puede escoger varios colores y no le damos ni tres galones, son cinco galones de pintura que le entregamos y puede escoger entre una gama de 8000 colores. Ahí también tenemos el apoyo, como es una alianza con Sherwin-Williams, tenemos el apoyo de que tenemos asesores especializados para que le digan qué color va a su ambiente. La promoción empezó oficialmente el pasado 9 de septiembre del presente año y concluye el 29 de este noveno mes del año en curso. ¿A partir de qué hora ustedes ya están abiertos? A partir de las 10 de la mañana, siempre estamos abiertos. El cliente puede llegar, tenemos las dos tiendas en Metro Centro y en Santo Domingo, pero adicional, no solo tenemos eso, en el área de camas tenemos descuentos de hasta 35% dependiendo de la marca de camas. Como ya saben, nosotros tenemos camas que tienen muy buen prestigio por su calidad, como son Terapédic, Certa, Simons, Indufon, Fasenco, o sea, son camas que no tenemos el respaldo de la marca. Entonces, de ahí también tenemos hasta un 35% de descuento dependiendo del estilo de camas. Y para todos aquellos clientes que residen en diferentes departamentos del territorio nacional, perfectamente desde la comodidad de sus hogares, pueden ir visualizando los modelos que vayan a comprar a través de las redes sociales. Sí, también en las redes sociales y tenemos también lo que es siman.com. Entonces, es para alguien que vive fuera de Managua y que no quiere venir hasta la tienda, se mete a siman.com y tenemos promociones también especiales en siman.com en todo este mes de septiembre. Por lo tanto, pueden programar la visita para conocer físicamente las instalaciones de Siman, pero si por cualquier motivo no desean viajar, también está la plataforma digital. Claro que sí, ahí siempre hay alguien que les está atendiendo y perfectamente los modelos que tenemos en piso, los tenemos en siman.com o si no, alguna gente sí prefiere ir a la tienda porque hay como más calor a la hora de atender a los clientes, pero entonces también los esperamos en ambas sucursales, tenemos en MetroCentro y en Santo Domingo. Excelentes noticias solamente en almacenes Siman. Recuerden, ya está el sale en camas y muebles en las dos sucursales que existen en Managua, aunque también usted perfectamente puede hacer uso de la plataforma digital. La promoción inició a partir del pasado 9 de septiembre y concluye el 29 de este mes en curso. Aplican restricciones solamente en almacenes Siman. Haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos, más información responsable y entretenimiento con estilo personalizado, como solamente Vos TV lo sabe hacer. ¡Gracias!